hola qué tal chicos cómo están esta ocasión tenemos el tcl 10 s este dispositivo tiene un bloqueo por medio de una huella y un pin ok aquí está el bloqueo de hecho me gusta esa animación que hace cuando lo prendo ok vamos a mostrarte cómo formatear reiniciar este dispositivo y obviamente puedas utilizar puede ser que se te haya olvidado la contraseña puede ser que alguien te hizo la maldad y la cambio ok te vamos a mostrar cómo formatear reiniciar el teléfono y obviamente recuperar lo que lo primero que tienes que hacer es sumamente importante retirar tu chip y tu memoria porque toda la información que está aquí se va a eliminar ok retira tu chip y tu memoria mientras haces eso yo voy a apagar el teléfono y vamos a esperar algunos segundos que esté totalmente apagado listo vamos a esperar que se apague ya retiraste el chip y memoria ya estás suscrito al canal seguro porque recuerda que seguimos regalando códigos de tarjetas google pay así que no te los puedes perder listo ya vibró el teléfono está totalmente apagado ubicamos del lado derecho el botón de volumen arriba y botón de encendido del lado derecho porque el del lado izquierdo es botón de asistente google ok perfecto estando totalmente apagado ya retiraste tu chip y tu memoria presionamos volumen arriba botón de encendido prende tu pantalla sueltas botón de encendido y luego el botón de volumen arriba listo vamos a hacerlo botón volumen arriba botón de encendido prende tu pantalla sueltas botón de encendido y dos o tres segundos después la tecla de volumen arriba aquí vamos a esperar algunos segundos perfecto entramos al menú recovery con la tecla de volumen menos buscamos la opción que se llama white data factory reset y confirmamos con botón de encendido listo te salen dos opciones deslizas con volumen menos a factory data reset y confirmas una vez más con botón de encendido en este proceso el equipo se va a empezar a formatear esto puede tardar algunos minutos o segundos depende de la información que tenga tu dispositivo ahorita si te das cuenta lo hizo rápido ahora nos da la opción de reboot system now presionamos una vez más botón de encendido y lo que va a ser el equipo ahorita es apagarse encender pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna recuerda es el tcl 10 se y quitamos un bloqueo ya sea por medio de un pin patrón contraseña o la misma huella dactilar espero que haya funcionado el tutorial si es así no olvides dejar tu manita arriba si quieres más tips y trucos de este mismo dispositivo en la descripción del vídeo estamos dejando más tutoriales yo me despido nos vemos en la próxima cuídate chao chao chau